...que vosotros, clientes y colaboradores, sois nuestro principal objetivo y que cada acto y evento, incluida una visita profesional, está dirigida y orientada a fortalecer las relaciones de confianza que queremos mantener con todos vosotros. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento a que podéis haber venido esta noche y sin más, os presento también al padre Payá, que va a bendecir la tienda para que nos proteja y engrandezca los éxitos venideros. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir esta noche. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Dicen que si eres uno más, eres uno menos. Y por eso lo importante, y lo que tenéis que buscar, y seguir buscando durante toda la vida de 48 años, he dicho yo sé, 48 años, buscando ser, no ser uno más, sino ser diferente. Porque acordaos siempre que si eres uno más, eres uno menos. Vamos a pedirle hoy a Dios que todas las personas, siempre me gusta decir que lo que bendecimos no solamente es el edificio y la obra, que es preciosa, sino sobre todo a todas las personas que van a trabajar aquí, que van a alimentar sus familias con el trabajo de aquí, y también a todas las personas que vendrán aquí a visitar la tienda y hacer sus compras. Vamos a pedirle al Señor que os bendiga también a todos los que estáis aquí, y a cada uno de los que, pues por todo el mundo, repartís esta gran marca, esta gran familia, que es Porcelanosa. Dios Padre bueno, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos, para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice a los que usen este local, esta tienda, y haz que observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues todo mi ánimo, toda mi ilusión también, Antonio, y a Carlos, que ponen en marcha esta nueva iniciativa, esta nueva tienda, que el Señor os bendiga a vosotros y a todos los que estamos aquí. Enhorabuena a todos y un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.